Mientras estuvo la policía de proximidad, que son 30 elementos, que son muy pocos, en el primer cuadro de la ciudad se controlaron los robos a negocios y los robos a casa habitación. Se cambiaron a otros sectores de la ciudad porque ya el primer cuadro se había controlado y en otras colonias, en otros puntos de la ciudad de Reynosa, empezó a haber brotes de mucha inseguridad y mucho robo. Se trasladaron a esas colonias y bueno, pues el centro quedó otra vez desprotegido. Como comentas tú, ya vuelve a haber un incidente, un incidente que es lo que no queríamos, que llegáramos a un incidente de perder la vida, de que nuestros dependientes, nuestros comerciantes o nuestros mismos afiliados de la Cámara de Comercio, pues tengan un altercado con un arma de fuego, con una navaja y que pierdan la vida en un robo mínimo, porque los robos son de 500 o 1000 pesos, porque hay cajas de seguridad y sin embargo perder la vida, pues es algo muy lamentable para el comercio organizado.